Pero si entras con el Formula 1 con llantas grandes sin conitro no te pondrán las 5 estrellas Entonces dices que si entro rápido no me pondrán las estrellas Mejoramos el Formula 1 Mamón, esto no se puede ni manejar Llegamos pa, la hora de la verdad ¡Fuuu! ¡Vamooos! Oh, no se puede... Ok, güey, solo porque choqué pero creo que sí funciona Aunque chance y no y solo me quiso trolear No, tu ingas a tu madre Divaldez, atrás del autoservicio hay un carro nuevo Dale, ¿a poco se agregaron uno nuevo? Solo me falta esta monta... Oh, sí, hay uno, güey Ey, yo no había visto este carro, güey ¿O este carro ya estaba? Tiene el diseño viejo de Duke de Wars, güey, pero chance y sí Así que es verdad Y por cierto, yo le intenté cambiar el color Intentamos cambiarle el color, no se puede, pero... Si lo arreglamos, ve Se cambia de color, güey Se ve bien, no me quejo Me han dicho que si reparo el carro de 3 ruedas se convierte en una moto Así que lo voy a intentar Ok, ahora sí vamos a repárarlo a ver que... No me deja... No me dejó reparar y quizás es porque no está dañado Lo chocamos Sigue igual, mamón Le pucho no... ¡Saludos!